Tenemos en este ejercicio dos personas que sujetan una barra de metro y medio de longitud, cada una por un extremo. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Entonces tendríamos aquí una persona que sujeta una barra. Aquí tendríamos la otra persona y sobre esa barra, que hemos dicho que tiene 1,50, se juega un peso de 60 kg, que está situado, ese peso de 60 kg, a una distancia de 60 cm de uno de ellos, de un extremo. Vamos a suponer a 60 cm del primero y por tanto a 90 cm del segundo. Bien, la pregunta es, ¿qué fuerza tiene que aplicar cada persona? Cada una de ellas tiene que hacer una fuerza. La fuerza, la persona que está más cerca del peso tendrá que hacer, vamos a hacerlo. Aquí tenemos, aquí tenemos, la persona 1 tendrá que hacer una fuerza que vamos a llamar F1. Y luego, la persona 2 hará una fuerza, F2, que la vamos a dibujar algo más pequeñita, porque la persona que tenga más cerca el peso será la que tenga que ejercer mayor fuerza. Bien, pues aquí se tienen que cumplir dos condiciones. La suma de las dos fuerzas que van hacia arriba, F1 más F2, tiene que ser igual al peso o fuerza que va hacia abajo. Y luego se tiene que cumplir la regla de la palanca, o que los momentos de las fuerzas que actúan tienen que ser nulos, o iguales, mejor dicho, eso significa que la fuerza 1 por su distancia al punto donde se cuelga el peso, tiene que ser igual a la fuerza 2 por la distancia de esa fuerza al punto donde se cuelga el peso. Así que tendremos que resolver un sistema de ecuaciones. F1 más F2 tiene que ser igual al producto de 60, 60, que es el peso, que es el peso, será 60 por 9,8, y por tanto sería un peso de 588 N. Esas dos fuerzas las sumamos a 588 N y luego vamos a tener que fuerza por distancia igual a fuerza por distancia. Si trabajamos en metros o trabajamos en centímetros no nos va a modificar el tema. Así que podemos poner 60 por F1 igual a 90 por F2. Y si eliminamos un 0 y un 0, pues mejor. Vamos entonces a resolver ese sistema en el cual si de la primera ecuación despejamos F1 tendríamos 588 menos F2. Y sustituimos abajo, podemos poner 6 veces el valor de F1, 588 menos F2 igual a 9 veces el valor de F2. Podríamos haber simplificado también 6 y 9, pero bueno, ya lo dejamos así. Si multiplicamos y resolvemos, tendríamos 6 por 588 son 3528 menos 6F2 igual a 9F2. Haciendo operaciones aquí, ya podríamos calcular el valor de F2 porque vamos a tener 9,615 veces F2 igual a 3528. Despejamos la fuerza 2 y nos da un valor de 235,2 newton. Ya tenemos resuelto la fuerza F2 y calcular la fuerza F1 pues ya sería inmediato. Si a 588 le quitamos F2, 588 menos 235,2 nos da para F1 un valor de 352,8. Lo cual el resultado está de acuerdo con lo que nos esperábamos. Que la fuerza que tiene que hacer el hombre 1 sea mayor que la fuerza que tiene que hacer el hombre 2, puesto que tiene el peso más cerca de él.